Julián tenía ocho años cuando su madre fue diagnosticada con cáncer de mama. Cuatro años después, la temida palabra regresó a sus vidas. Y a pesar de que mi mamá tenía una mentalidad preventiva, hacía autoexploraciones cada semana y llevaba un registro físico de todo lo que encontró en la libreta, a pesar de llevar mastografías cada seis meses o cada año, dependiendo de las recomendaciones del médico, y a pesar de ser una mujer con alto poder adquisitivo y seguro privado, termina siendo diagnosticada con cáncer en fase 3. En ese momento me doy cuenta que si ese es el caso para una mujer mexicana con esas condiciones, ¿cuál es el caso para el resto de las mujeres mexicanas? Fue así que nació Eva, el primer brasier auxiliar en la detección del cáncer de mama. Entonces, Eva nace a partir del objetivo de profesionalizar la autoexploración de mama. Muy poco nos dimos cuenta que ese no era el problema. El problema es que mujeres abajo de 40 años están marginadas por las pautas de diagnóstico, no tienen acceso a la mastografía, mujeres jóvenes no tienen herramientas para combatir esta enfermedad, y el 50% de las mujeres que sí tienen acceso a la mastografía no les es muy útil, tienen alta densidad mamaria. Eva son dos copas de brasier, se colocan bajo cualquier brasier deportivo, y analizamos cómo la temperatura cambia dentro del pecho. Es un fenómeno que se llama angiogénesis, ese es el término médico. Cuando tienes un tumor, se rodea de vasos sanguíneos, para tener más oxígeno, más nutrientes, para crecer. Eva, como cualquier otra tecnología, lo que nos toca es evaluarla rigurosamente, para ver qué funciona, qué no funciona, y ir adecuándolo para que la mujer mexicana, y eventualmente todas las mujeres del mundo, puedan tomar lo que más nos va a servir, y perfeccionando la intervención. En medicina no hay una métrica en particular que pueda decir qué tan efectivo es algo, pero hay una serie de métricas, sensibilidad, especificidad, valor positivo-predictivo, valor positivo-negativo, etc. La más importante es sensibilidad, al ser un dispositivo de tamizaje. Y bueno, estamos haciendo pruebas clínicas en México, en Stanford, somos la única organización que está trabajando mano a mano con la Universidad de Stanford, la única organización latinoamericana para hacer una investigación de esto. Estamos haciendo pruebas en IMSS en este momento, tamizamos de cuatro a seis mujeres al día en el instituto, y por abrir con INCAN, con abrir con otros centros del Instituto Mexicano del Seguro Social. Mi mamá está muy orgullosa, está muy consciente de que he sacrificado mi juventud y los años más fáciles de mi vida por un trabajo que es probablemente más complejo que cualquier adulto se podría enfrentar, pero sabe que no me voy a detener ahí. ¡Gracias!